El amor de Dios Cuando nosotros miramos el concepto del amor de Dios en la Escritura, vemos distinciones que hay que hacer. Teológicamente distinguimos entre tres tipos de amor divino. Está el amor de la benevolencia, con el que Dios tiene un espíritu bondadoso a todo el mundo. Es benévolo, su voluntad benévola, su amor benévolo, cae sobre todos. Pero también está el sentido en que el amor de Dios se define en términos de su beneficencia, no es sencillamente lo que es su actitud hacia el mundo, sino cómo él despliega esa bondad universalmente. La lluvia cae sobre justos e injustos, y esa dimensión universal del amor de Dios se manifiesta. Pero usualmente, cuando estamos hablando del amor de Dios en el lenguaje popular, lo que estamos hablando es el amor de complacencia. Y ese amor de complacencia, ese término, no se usa en la manera en que nosotros utilizamos el término complacencia en nuestra era y en nuestra cultura. Eso es como una autosatisfacción, el amor de complacencia. Pero en la Escritura, indica, cuando habla del amor de complacencia, es un amor especial que Dios tiene hacia su Hijo y hacia todos aquellos que están en su Hijo, que fueron adoptados en su familia. Y si hablamos del amor de Dios en el término del amor de complacencia, y lo hablas en términos universales, eso es blasfemia. Porque Dios no ama a todo el mundo con el amor de complacencia, que la Escritura nos dice, de muchas maneras que Dios está en enemistad con el mundo y aborrece el mundo y contra aquellos que derraman sangre. Y tenemos que tomar eso en cuenta. Cuando yo oigo predicadores decir que Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, yo quiero gritar y decir, un momento, ¿y por qué llama arrepentimiento? ¿Por qué llama a venir a la cruz? ¿Por qué a venir a Cristo? Si Dios llama a todo incondicionalmente, entonces puedes hacer lo que tú quieras, creer lo que tú pienses, quieras creer. Pero eso sencillamente no es verdad, el amor de Dios. Él tiene la absoluta condición de que requiere, no simplemente invita a personas, Él manda a todo hombre en todo lugar a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Si ustedes quieren disfrutar el amor de la complacencia, tiene que estar en Cristo.